Hijo de Sue Porque era muy arrastrado el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Pensaba más que el lobo el condenado Le gustaban las chamacas al hijo de Sue Le gustaban las chamacas al hijo de Sue Pero ellas ni lo pelaban porque nunca se bañaban A que re feo apestaba el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Enamorado como un chango Y flojo como un burro Sin agraviar a los presentes Le gustaba gastar feria al hijo de Sue Le gustaba gastar feria al hijo de Sue No sé de dónde la sacaba porque nunca trabajaba Las gallinas se robaban el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Era mayoso condenado Íntimo amigo mío Le gustaba el tamborazo al hijo de Sue Le gustaba el tamborazo al hijo de Sue Ese baile del mapache Lo bailaba como apache Era bueno pa'l guarache, el hijo de Sue Hijo de Sue, hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de Doña Susana, el hijo de Sue Hijo de doña Susana, el hijo de su